Buenas chicos, mira, hoy traemos un vídeo que, bueno, estará dedicado a toda la gente que como yo tenga que estar estudiando en este momento o que ya hayan estudiado en su día y vamos a hablar un poquito de las cosas que solemos hacer cuando estudiamos o de las cosas que no deberíamos hacer pero que hacemos mientras estudiamos, ¿no? Lo primero de todo es un clásico, o sea, todo el mundo se crea un plan de estudio que luego nunca se irá, pero tú te lo creas Luego te da por ordenar, y si tú lo empiezas a ordenar, ¿no? Así, lo que primero empezaba por quitarle el polvo a la mesita de noche de tu cuarto acabas finalmente quitándole la aspiradora a tu madre, trae para acá que si tengo que pasar la aspiradora por toda la casa y tardar tres horas la paso también, ¿no? Hay otra cosa que suelen hacer también que es hacer deporte, ¿no? Que se piensan que por hacer deporte esta semana de estudio, estas dos semanas de estudio, van a quemar toda la comida basura que se han comido durante el año ¡Ja! Que se lo creen ellos Pero bueno, la gente lo hace, ¿no? Luego hay otra cosa que solemos hacer bastante, sí, lo sabéis, pelárnosla Si yo tengo un amigo que yo me acuerdo que decía, tengo una hora y media de estudio Si me estudio estos tres temas en la hora y media, un polvo de temas con mi chica Y lo hacía, oye, se puntaba así con rayitas, decía, si acabo el tema, mi novia luego la pondré contenta Bueno, oye, motivaciones varias, aquí cada uno que haga lo que le guste más Luego también, bueno, solemos hacer esto bastante, ¿no? Facebook Perfil Noticias Perfil Noticias Anda, mira, una notificación Invitación al Candy Crush Que pesadilla Bueno, voy a ver si hay alguno en mi perfil Pues no A ver Pero si es que ya lo estás mirando, o sea, no hay nada No hay nada También te puedes poner a ver vídeos de Youtube Especialmente los de este canal, tan bonito Pero de repente, pues estás mirando vídeos así en Internet Y de repente, pues, no sabes cómo, estás mirando vídeos de caídas De caídas graciosas También lo que hacemos es atracar la nevera Te vas a la nevera, ves y dices, o sea, no hay comida, o sí, da igual Tú coges lo primero que hay Galletitas, chocolate, leche, te vas cogiendo Tú al final te acabas hinchando Por eso es lo que te digo, hay gente que se dedica a hacer deporte Y hay otros que se dedican a atracar la nevera No pasa nada Que toca más, sí Pelárnosla otra vez, que ya llevábamos tiempo sin hacerla, eh Jugar a juegos chorras De estos que tú mientras estabas mirando Facebook antes decías Oh, veías un link que ponía El mejor juego del mundo Ah, pues vamos a probar, ¿no? Y jugábamos Esta es muy graciosa, eh Tenemos también El típico estudiante que mientras está estudiando dice Pues voy a hacerme unos selfies estudiando Porque así, aunque no esté estudiando Que parezca que hago algo Y luego en el examen puedo decir Oye, pues sé que estudié Oye, que voy un poco preparado Luego suspende, pero no pasa nada Tú te has hecho fotos estudiando, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué toca? ¿Qué día llevamos tiempo sin hacer? ¿Qué nos toca ahora? Pelárnosla otra vez, chavales Sí, señor Ahora ya Teníamos 10 horas Y ahora nos quedan 3 Rehacemos el plan de estudio Porque decimos Si antes teníamos 10 Y ahora tenemos 3 La misma cantidad de estudio nos cabe aquí Que no te lo crees ni tú Pero nosotros lo hacemos igual Así que venga Rehagamos el plan de estudio ¿Y qué toca ahora? Sí, vamos a pelárnosla otra vez Venga O sea, toca volver a empezar Ya hemos re-hecho el plan de estudio Y ahora toca volver a estudiar otra vez Pero bueno, antes de nada Ya hemos acabado Os toca suscribiros a mi canal Pero os voy a dar tiempo ¿Para qué? ¿Para que podáis seguir perdiendo tiempo Y no estudiar? Tranquilos A vuestro tiempo Es el botoncito rojo que hay por ahí debajo ¿Qué? ¿Ya? ¿Sí? Venga Pues un saludo Y muchas gracias Yo me voy a estudiar ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!